para evitar que salieran a la luz historias que no favorecían a Trump en la campaña de 2016 y fue él quien le pagó 130 mil dólares a la actriz Stormy Daniels a cambio de su silencio sobre una supuesta relación extramarital el abogado tuvo una condena de tres años de prisión